A ti mi niño listo, yo no andé el bien y amado Atento y cariñoso, el dueño de mi alma Yo quiero regalarte, en forma de canción Los versos que retratan, lo que siente mi corazón Que si tú te caes, yo soy el que saldrá ¿Qué hago yo sin ti? Yo no andé el bien y amado Eres tú mi amor, lo que yo soñé Eres mucho más de lo que imaginé A ti joven valiente, yo no andé el bien y amado No hay nada imposible, tú luchas si lo alcanzas Cuánta emoción la mía, al ver tus primeros pasos O cuando nos dices te quiero, somos tres afortunados Que si tú te caes, yo soy el que sangra ¿Qué hago yo sin ti? Yo no andé el bien y amado Eres tú mi amor, lo que yo soñé Te quiero tanto y no sé Si alguien en el mundo sentirá Tanto amor y como siento Yo no andé el bien y amado Por ti mi rey Yo no andé el bien y amado Yo no andé el bien y amado Yo no andé el bien y amado